Música Que por ahí se escribe A punto y cuchillo Para recuerdos de algo Música Y a veces se borra Música Y a veces se queda Música Así bunce al corte Y así bunce al árbol Un día la vida Por el laudio adentro Con su filo duro Nos deja marcados Y así bunce al corte Y así bunce al hombre Las marcas se borran O quedar Por años El árbol no muere Ni llenito en etras Ni se entera Mesmo De pelo marcado Y si es de dar flores Da lo mismo flores Y si es tiempo Venido Se llena de pájaros Eso es en los hombres Es muy diferente Muchos se concluyen Aguantan los tacos El alma se le arruga Con las cicatrices O por las heridas Se le adentra El pasmo Otros representan Que las marcas llevan Sin haber sentido Ni se lo cortaron Ni se lo cortaron Como si tuvieras El alma de dar flores Mesmo Como el árbol Como el árbol Un día la vida Por el rau de adentro Con su filo duro Nos deja marcados Y así bunce al corte Y así bunce al hombre Las marcas se borran Las marcas se borran O quedan Por años Sonido No Gracias por ver el video.